Buenos días, otra vez. Vamos a empezar la clase. Nuestra clase de identidad y autonomía. Pero antes de eso vamos a cantar la canción, la del dedito. Preparamos nuestro dedito índice. Preparamos el dedito. ¿Preparados? Eso, muy bien. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Con mi dedito digo sí, sí. Con mi dedito digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. Y este dedito se escondió. Con mi piececito digo sí, sí. Con mi piececito digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. Y ese piececito se escondió. Con mi cabecita digo sí, sí. Con mi cabecita digo no, no. Digo, digo sí, sí. Digo, digo no, no. Y esa cabecita se escondió. Se escondió esa cabecita. Muy bien, mis pequeñitos. Ahora les voy a compartir la pantalla. A ver. A ver. Gracias. En la semana de hoy, en identidad y autonomía, vamos a trabajar las preferencias. ¿Qué serán las preferencias? Pues la preferencia es una elección de una cosa entre varias, ¿de acuerdo? Es a lo que más le damos prioridad, privilegio, son cosas por las que tenemos debilidad también, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tenemos. Tenemos aquí una niña. ¿Qué más tenemos? Tenemos la ropa, tenemos un gorro, tenemos un sombrero, tenemos una falda, tenemos una camiseta, una blusa, un vestido, un pantalón y zapatos. ¿De todos estos qué preferirá la niña? Vamos a ir pensando las niñas que vayan pensando cómo quieren que les vaya vistiendo a la niña, ¿de acuerdo? Pero también vamos a ver el niño y ahora le vamos a ir poniendo las prendas, ¿de acuerdo? Este niño, vemos aquí, tenemos una boina, una gorra, un buzo, una camiseta, pantalones rojos y zapatillas rojas también. ¿Bien? Tenemos aquí unos pantalones de color azul y zapatillas color marrón. ¿Ya? Eso para los niños. Vamos a empezar por las niñas. Aquí, Noa, empezamos por ti, mi amor. ¿Qué le pongo a la niña? ¿Qué es lo que más te gusta de estas prendas para yo ponerle a la niña? El vestido. El vestido. Esperamos un momentito, a ver, le voy a poner este vestido. Ahí. ¿Qué más le pongo? Los zapatos. ¿Cuáles de esos zapatos? Hay estos que son lila y estos son rosado. ¿Cuál le pongo? Los rosados. Lo que tú prefieras, mi amor. Los rosados, ¿ya? Ya. ¿Qué más le pongo? ¿Qué más te gusta? Esta gorra. ¿La gorra o el sombrero? ¿Cuál te gusta? Un sombrero. El sombrero. El sombrero. ¿Por qué te gusta este sombrero, Noa? Porque tiene una flor. Porque tiene una flor. Muy bien. Por eso te gustó. Muy bien. ¿Qué más le pongo? Ya está. Ya está, ¿verdad? O le falta algo. Ya está, ¿verdad? O quieres ahora que le ponga algo más. O le quito algo y le pongo otra cosa. ¿Qué quieres? Lo que prefieras, ¿eh? El pantalón. Ahora le quito esto ya. Entonces le quito el vestido y le voy a poner el pantalón también. ¿Qué más le pongo? ¿Ah? ¿Ya ves que estoy conmigo hoy? ¿Ahí? Muy bien. Ya, Noa, eso fue lo que más te gustó, ¿verdad? Sí o no. ¿Te gustó? ¿Te gustó más el pantalón o el vestido? ¿Qué le dejo? Lo que te guste, mi amor. ¿Pero cómo se llama eso? Una camiseta con un girasol. Perfecto. Esta camiseta le voy a poner también. ¿Ahí? Ya. Está vestida como Noa quiso. Muy bien, Noa. Gracias, mi amor. Ahora, ya, mi amor. Ahora le toca a Ethan. Vemos aquí a este niño. Y le vamos a vestir como prefiera a Ethan. ¿Qué le pongo, Ethan? ¿Qué le pongo? Me pone de color. ¿De qué color? El azul. Perfecto. Le voy a poner esta gorra de color azul. Ya. ¿Qué más le pongo? Me pone la camiseta azul. La camiseta azul también. Este busto de color azul también. Ya, muy bien. ¿Qué más le pongo? Ponerle las zapatas azul y marrón. Eso, ponemos el pantalón azul y las zapatillas de color marrón. Perfecto. Todo de azul. Muy bien. ¿Así te gustó? ¿Sí? Sí. ¡Oh! ¡Qué bien te ha quedado! Muy bien. Ya. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Sí, está bien. Ya, mi amor. A ver, le toca a Yusel. Yusel. Vamos a vestirle a esta niña, pero tú me vas a decir cómo. ¿Ya? Como tú prefieras, ¿ya? Las prendas que tú prefieras yo le voy a ir colocando, ¿ya? Ya. ¿Qué le pongo a la niña? Un vestido. Este vestido. Muy bien. Le pongo el vestido. ¿Ya? ¿Qué más le pongo? ¿Qué te gusta? La falda. ¿La falda? Ya, entonces, le quitamos este vestidito. Entonces, le vamos a poner esta preciosa falda. Esto. Muy bien. ¿Qué más le pongo? El vestido. El vestido o la falda. ¿Qué te gustó más? La gorra. La gorra. ¿La gorra o el sombrero? La gorra. Ya, le voy a poner la gorra. Ahí. Muy bien. ¿Qué más quieres que le ponga? El de los zapatitos. Los zapatitos. ¿Cuáles le pongo? ¿Estos rosados o estos lilas? Los rosados. Los rosados. Vamos a ponerle los zapatitos rosados. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más te gustó? ¿De la blusa o camiseta? ¿Cuál te gusta? La blusa. La blusa. Vamos a colocarle la blusa también. La camisa. La camisa. Ahí está. La blusa, la falda, los zapatitos rosa y la gorra. Muy bien. Eso es lo que más te gustó, Yusel. ¿Verdad? Muy bien. Gracias, Yusel. Ahora, Christopher. Vamos a vestir a este niño. A ver, ¿cómo le vamos a vestir a este niño? ¿Cómo quieres que le vista, mi amor? Las prendas, ¿qué prefieras? A ver. ¿Le pongo la gorra o la boina? La gorra. ¿Ya? ¿De qué color es esta gorra? Azul. Azul. Muy bien. Ya, mi amor. ¿Qué más le pongo? ¿Qué más le pongo? ¿Qué más le pongo? ¿Le pongo la camiseta o el buzo? ¿Cuál quieres? ¿El rojo o el azul? El rojo. ¿Ya? El rojo. Bien. Y ahora, aquí, Christopher, de aquí abajo, le pongo el pantalón rojo con las zapatillas rojas o el pantalón azul con las zapatillas marrones. ¿Cuál le pongo? ¿De qué color está? ¿De rojo? Sí, otro sí. Eso, de rojo. Ya, Christopher, mira cómo ha quedado. ¿Esto es lo que más te ha gustado? ¿Qué más te ha gustado? Muy bien. Ahora, gracias, mi amor. Ahora, tenemos aquí un niño. Vamos a imaginar que este niño son ustedes, ¿ya? Vamos a empezar por Ethan y vamos a elegir los juguetes que más les gusta para ponerle cerca del niño, ¿ya? A ver, Ethan, vamos a imaginar... ¿El sony? ¡El sony! Ya. Le acerco el sony. ¿Qué es lo que le gusta a Ethan? Muy bien. ¿Qué más le acerco? A mí me gusta el sony y a mí me gusta el baby puppy. Ya. Muy bien. Bien, ya acercamos este coche del Rayo McQueen también. Aquí vamos a ponerle ya cerca de este niño. Ya. Eso es lo que más, lo que más te gusta. Sí, me gusta que yo tengo. Y tú tienes. ¡Ay, qué suerte! ¡Qué bien! Ya, mi amor. Entonces, ahí están. Vemos qué prefiere de todos estos... ¡Esto es el juguete! ¡Esto es el juguete de niños! Sí, es el sony... Es el rayo papi y sony yo tengo. Ajá. Ya, muy bien. Es de todos estos juguetes que teníamos aquí. Ethan ha preferido al muñequito sony y al cochecito. ¿De acuerdo? Eso es lo que más le gusta a él. Muy bien, Ethan. Gracias, mi amor. Que yo soy, que me gusta. Y lo tienes. ¡Ay, muy bien! Sí, mi amor. Eso es lo que más te gusta. Muy bien. ¿A quién me va a decir Noa? Tengo una Barbie. Sí, mi amor. Aquí, mi amor. Mira, tenemos... Tenemos aquí una Barbie. Tenemos un oso de peluche. Tenemos un peluche de unicornio. Y tenemos aquí una bañera con un muñequito. ¿Cuál de esos te gusta? ¿Qué más te gusta? La Barbie. La Barbie. La Barbie. ¿Le gusta Noa? Muy bien. Le acercamos la Barbie. Ya. ¿Qué más te gustaría? O lo que prefieras tú. A ver, ¿qué prefieres de esos? De los que quedan. ¿Cuántos de esos te gusta? El unicornio de peluche. El unicornio también. El unicornio también le acercamos aquí. Eso. Y ya. Como si te pueden gustar todas, todos, Noa. No importa. Tú me puedes decir, ay, me gusta también el oso de peluche. Pero el que prefieras. Si no, me dices, ya está, bro. ¿Te gusta algo más? Ya no. Ah, ya. Muy bien. Entonces, ya está. Muy bien, Noa. Ahora le toca a Christopher. Christopher, miren. Tenemos aquí una moto, un barco, un dinosaurio, un coche. Y tenemos el muñequito Sonic. ¿Cuál prefieres tú? ¿Cuáles prefieres? ¿Cuál prefieres, mi amor? El carro. Sí. No. No. ¿Cuál muevo? Aquí. La moto. La moto. Esta moto. No. ¿Ese te gusta? No. No. La moto. La moto. ¿Cuál, mi amor? El barco. La moto. La moto. El barco. ¿Este sí? Sí. Ajá. Ajá. Perfecto. Guau. Me gusta el barco. ¿Algo más que te guste, mi amor? La moto. No se te escuchó bien, mi amor, porque está con interferencia. ¿Qué más? Ahora sí te escucho. A ver, mi amor, repita. No. ¿La moto? No. ¿Cuál, mi amor? El carro. No. No. Dinosaurio. Dinosaurio. Ay. Perfecto. Este dinosaurio. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya no te gusta nada más? ¿Ya no te gusta nada más? ¿Ya, mi amor? Entonces, a Christopher vemos que le gusta el barco y el dinosaurio. Muy bien, Christopher. Ay, no, Toño. Ya, mi amor. Muchas gracias, mi amor. Ahora le toca a Yusel. Aquí, mi amor. Vamos a imaginar que esta niña que está aquí eres tú. ¿Ya? De estos juguetes que vemos aquí, una Barbie, un osito de peluche. Vemos aquí un unicornio de peluche. Y vemos una bañera con un muñequito. De estos juguetes, ¿cuáles prefieres tú? ¿Cuál prefiere? Yo le voy acercando aquí a la niña. Lo que más te guste. A ver. No te escucho, mi amor. Activa el audio. El audio, Yusel. Ay, ¿qué pasó? Te quedaste sin señal. Yusel. Ahí estás otra vez. Ya, mi amor. ¿Cuáles prefieres, mi amor? La Barbie. La Barbie. Le acerco a la Barbie. Y el unicornio también. Y este y este. Y el unicornio también. Muy bien. ¿Qué más prefiere? Y este. Pero tiene que decirme el nombre. A ver, hay oso de peluche y la bañera con el muñeco. La bañera con el muñeco. Eso, la bañera con el muñeco también. Entonces, le ponemos cerca de la niña. ¿Ya? ¿Y el osito te ha gustado o no te gusta el osito? Lo dejamos ahí ya. Y me gusta el osito. Y le gusta también el osito. Ya, muy bien. A Yusel le ha gustado. La Barbie, el osito, el unicornio y el muñeco con la bañera. Muy bien. Ya, gracias, Yusel. No sé nada. Ya, mi amor. Aquí. Pasa mucha corajura a vivir. Ya, mi amor. Y aquí observamos. Tenemos aquí actividades deportivas. Tenemos el baloncesto. Tenemos aquí en esta otra imagen. Están jugando al fútbol. Vemos aquí la natación. Y vemos aquí montando en bici. Vamos a pensar qué es lo que más nos gusta. ¿Ya? Empezamos por, por Christopher. ¿Qué te gusta, mi amor, de estas actividades deportivas? ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que prefieres hacer tú. Natación. 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 O fútbol. Natación. Sí. Ese te gusta, ¿verdad? Esta te gusta. La que se mueve. Esta. ¡Perfecto! A Christopher le gusta mucho nadar Muy bien, y prefiere la natación Muy bien, Christopher Gracias, mi amor ¿Alguna más que te guste o ya está, Christopher? ¡Oh, ya está más! ¿Cuál más le gusta aparte de la natación? ¡Hallo! ¡Fútbol! Este, el que se va a mover, me dice sí o no, este ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto, mi amor! Le gusta la natación y el fútbol Muy bien Ya ¡Izan! Aquí, mi amor ¿Qué actividades deportivas le gustan? Le gusta el baloncesto, el fútbol, natación o montar en bici ¿Cuáles prefiere usted? Le gusta la ciclista Montar en bici Sí, aquí, le gusta este a Izan Muy bien ¿Otra más? La piscina Y también le gusta nadar en la piscina Muy bien ¿Alguna más que te guste o ya está? A mí otra que me gusta ¿Qué más le gusta? El fútbol El fútbol también le gusta Muy bien, Izan Gracias, mi amor Entonces, a Izan le gusta jugar al fútbol Le gusta la natación y montar en bici Muy bien, Izan Muy bien, Izan Gracias, mi amor Ahora le toca a Noah ¿Cuál prefiere, mi amor, de estas actividades deportivas? Baloncesto, fútbol, natación o montar en bici ¿Cuáles prefiere usted? Las que más le guste, puede decirme dos, tres o solo una Las que a usted le guste Natación Le gusta natación también Muy bien ¿Cuál más? Montar en bici También montar en bici le gusta ¿Qué más? ¿Ya? ¿O alguna más? Fútbol Y también te gusta el fútbol ¡Qué bien, Noah! Muy bien Ya Entonces, a Noah le gusta jugar fútbol Montar en bici Y natación Muy bien, Noah Gracias, mi amor Muy bien Ahora le toca a Yusel 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 No te escucho, mi amor Desactiva el audio Aquí, mi amor Mire, miramos la imagen Y vemos las actividades deportivas ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vemos que aquí Vemos aquí Jugando niñas al baloncesto Fútbol Natación O montar en bici ¿Cuál es? Prefiere usted Ah Jugar fútbol Le gusta jugar fútbol Yusel 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 Muy bien ¿Cuál más te gusta? Me gusta nadar Le gusta nadar también Le gusta a Yusel Muy bien ¿Alguna más, mi amor? Me gusta 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 montar en bici Muy bien Ya, gracias Yusel Entonces A Yusel le gusta Montar en bici Jugar fútbol Y nadar Muy bien Gracias, Yusel En nada Ya, mi amor Y ahora Aquí vemos Los colores Tenemos el color rojo El azul El rosado El verde Y el amarillo Vamos a elegir Vamos a elegir El color que más nos guste ¿Rosado? Dígame, mi amor Estos no son colores De estos De rojo Y azul Y rosa De red Y amarillo Sí, mi amor Perfecto Son manchitas De colores Vamos a elegir Uno Empieza tú, Yusel ¿Cuáles de estos Te gusta más? Me gusta El azul De Sony El azul Del muñeco Sony Este le gusta A Yusel En el azul Perfecto ¿Alguno más Que te guste? Sí ¿Qué color? El amarillo Que tiene Otro Sony Y el amarillo Ya Entonces ¿A ti te gusta? Es tu amigo De Ah, es el amigo De Sony Claro Entonces A Ethan Le gusta El color Azul Y el amarillo ¿Verdad? Sí Que son Dos amigos Ya, mi amor Te gustan Los dos colores Porque tienes Tus peluches Tus juguetes Favoritos ¿Verdad? Sí Que tienes Por eso te gusta Ese color Azul Y el amarillo Ya, mi amor Muy bien Ya Gracias Ethan A Ethan Le gusta El azul Y el amarillo Hemos escuchado Que es por sus muñecos Sus peluches Que son de color azul Y amarillo ¿Ya? Ahora le toca Noa Noa ¿Qué color te gusta Mi amor? El color Que prefieras Puede ser solo uno O dos ¿Cuáles prefieres De esos colores Que ves ahí? El rojo Y El rojo ¿Ya? ¿Cuál más? Y el verde ¿El verde? Sí Perfecto Le gusta El color rojo Y el verde ¿Por qué te gusta El color rojo, no? ¿Por qué te gusta Por qué le gusta A lo mejor Porque tienes Un vestido rojo Que te encanta Porque tienes Una camiseta roja Que te encanta O como Ethan Que tienes algún peluche Que te guste Que por eso Prefieres ese color ¿Por qué le gusta ¿Por qué le gusta ¿Por qué le gusta Una camiseta roja? Perfecto Muy bien ¿Por qué le gusta El color verde? El color verde ¿Por qué te parece Más llamativo También puede ser ¿Verdad? O porque tengas Alguna otra prenda De vestir De ese color Sí ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ¿Ah, sí? ¡Uy! Ah, no, ah, bien Gracias por compartir A ver, yo veo eso Eso, muy bien No, ah Ya, gracias mi amor Ahora le toca A Christopher 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 ¿Qué color le gusta Más, mi amor? Este ¿Qué color? ¡Más! 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 ¿Rojo? ¡Más! ¡Más! ¡Ay! Le gusta el rojo Por el Por el hombre araña Que tiene ahí Del muñeco ¿Cuál más le gusta Mi amor? El color Ahora, ahora Les voy a pedir Unos objetos De preferidos ¿Ya? Pero ahora Díganme el color De esto ¿Alguno más O ya está? ¡Azul! ¡El azul! Muy bien Ya, mi amor Perfecto Christopher A Christopher Le gusta El color Azul Y el color Rojo Muy bien Y ahora Le toca a Gracias Christopher Mi amor A Yusel Vamos a ver Los colores Que prefiere Yusel Yusel ¿Qué color Prefiere, mi amor? Quiero el pink El pink El pink El pink ¿Qué es el color? Rosado ¿Verdad? Sí ¿Otro más Otro más ¿Otro más que te guste O ya no? Ya no Perfecto A Yusel Le gusta El color Rosado Muy bien Ya Ahora Nos vamos a poner De pie Y vamos a traer Dos cosas Preferidas ¿Ya? Puede ser Un juguete O una prenda De vestir Pero dos cosas Preferidas Lo que más Ustedes prefieran ¿Ya? Lo que más Les guste Eso Lo que más Les guste Ya Ya Esperamos un poquito Mi amor ¿Ya? Vamos a esperar Que vengan Todos los amiguitos Para hacer La presentación ¿Listo? Ya Ya Mi amor Y ¿Qué preguntó La profe? Es Lo que tú Quieres Ah, sí Ahora vamos a hacer La presentación De lo que más De los De los juguetes Preferidos O una prenda De vestir Preferida Esperamos un poquito Y ahora Hacemos la presentación ¿Ya? ¿Ya? Vamos a empezar Por Por Ethan Empezamos Por Ethan A ver ¿Qué dos cosas Preferidas Tienes? Todavía no Todavía no Todavía no Baja Ah, bueno Ya no Lo había visto Ya Tranquilo Vamos a empezar A ver Esperamos un poquito A que baje Ethan Para que él También vea Las cosas Preferidas De sus amigos Eso Ya vemos Que ha llegado Isa Ya Ya nos Nos va a hacer La presentación De sus De sus dos Muñecos Objetos Preferidos A ver ¿Qué tiene Mi amor Usted Ethan Tengo Tengo El amarillo 6 Ya Ese es uno De los Preferidos De Ethan Otro más Y el otro ¿Cómo se llama? El Sony Azul Y el Sony De color Azul Ahí Vemos Por qué Eligió Él El color Azul Y el amarillo Por sus Dos Muñequitos Preferidos Que tiene Ahí Y Tiene Esos Dos Muñequitos Que son Amigos ¿Verdad? Sí Que son Amigos Que es De Estellas Y Sony Muy bien Ethan Ya mi amor Ya vemos Ahí las dos Cosas preferidas De Ethan Que nos ha Presentado Muy bien Mi amor Gracias Ethan Por presentarnos Tus cosas Preferidas Le toca A Christopher Ya mi amor Tiene Tiene ahí Un juguete Preferido El hombre Araña Ese es tu Preferido Muy bien Ya Otra cosa Más preferida Que tenga Mi amor ¿Qué más Le gusta A ver A ver Es un tractor ¿Verdad? Eso Muy bien Hemos visto Los objetos Preferidos De Christopher Tiene Un tractor Y el Hombre Araña Son sus Juguetes Preferidos Muy bien Gracias Christopher Por mostrarnos Tus juguetes Preferidos Ahora le toca A A ver ¿Algo más Tenías O ya no? No Ya mi amor Ya Gracias mi amor Ahora le toca A Noa Me gusta El unicornio Tienes Un unicornio Muy bien ¿Qué más Tiene? La Skye Ya Una Perrita Muy bien La Vampirina La Vampirina Muy bien Y el carro Y el carro Muy bien Esos son los juguetes Preferidos De Noa El unicornio La Vampirina La La Perrita De Perrita Y un carro ¿Verdad? Muy bien Noa Gracias por Presentarnos Tus juguetes Preferidos Noa De Nada Mi amor Yusel Te toca Yusel Ya Ahora mi amor Preséntenos Sus juguetes Preferidos A ver Un unicornio El unicornio También Ya ¿Qué más? La sirena La sirena ¿Sí? Y nada más Muy bien Entonces Yusel Nos ha presentado La sirena Y un unicornio Que son sus juguetes Preferidos Gracias Yusel Por presentárnoslo Y un anillo Ay Y un anillo Que tienes ahí También Muy bien Yusel Gracias mi amor Por compartirnos Tus juguetes Preferidos De nada Ya mis amores Entonces Como lo han hecho Súper bien Van a tener Ahora Una estrellita De excelente Por hacer Un buen Trabajo ¿De acuerdo? Tienen ahí Una estrellita Con carita Feliz De excelente Que hoy La han hecho Súper bien Muy bien Mis pequeños Gracias Esto es todo Por hoy Esta clase Se ha terminado ¿De acuerdo?